¿Qué es la Fundación San Pablo? ¿Qué es la Fundación San Pablo? ¿Qué es la Fundación San Pablo? En realidad vamos a ser acompañantes de ustedes, o sea, los protagonistas de sus propios proyectos, los que hacen ustedes mismos, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender al lado de ustedes, porque ustedes saben específicamente de su propio tema y que van a presentar. Nosotros simplemente vamos a ayudarlos a darle forma de modo tal de que logremos armar un proyecto viable para que nación les dé, digamos, el subsidio correspondiente para poder ayudarlos a empezar a trabajar o a continuar trabajando con mejoras. Ese es nuestro objetivo. En realidad, el curso, tengo entendido que ustedes ya lo hicieron, ya lo aprendieron sobre costos, sobre marketing y demás. Bueno, ahora vamos a trabajar en concreto con cada uno sobre eso. Para eso tenemos algunas actividades que vamos a ayudarlos a completar. y los vamos a visitarlos también para ver el lugar donde ustedes proyectan hacer su emprendimiento. No necesariamente tiene que tener todo. De hecho, sabemos que lo tienen todo y no les haría falta este acompañamiento. Así que ese es nuestro objetivo. Y quería, medianamente, que se va a acercar presentando y diciendo... ¿Qué proyecto van a presentar? ¿Me permitís? Ah, perdón. No, por favor. Sí, a mí, a mí. Algo que se le pasa, ¿no? Que uno piensa que tiene que venir a presentar ya un proyecto listo, acabado, precioso, porque lo tuvieron en el curso, sabe todo. Entonces, no, no es así. Si, de agarrar el proyecto es complicado. Entonces, viene, se puede venir a entrar a la reunión con todo el miedo de decir, bueno, no sé, no sé por dónde empezar. O bien, con la tranquilidad de que no hay acá, no hay ningún juicio, sino justamente por el área de instruir los bañeros. De ver, qué sé, cómo podemos planificar ese curso, ese proyecto, perdón, de la mejor forma posible, sustentable, viable, sustentable, que le genere ganancia. En definitiva, queremos eso, ¿verdad? El espacio, justamente para que ese espacio posible, favorezca, facilite, que es suficiente, ¿verdad? Así que, en eso, bueno, vamos a quedar tranquilos que se trata simplemente de eso. Bueno, mi nombre es Sebastián Quintero y yo me dedico a todo lo que es pintura, intermovilización, es el proyecto impresionante. Bien. Que se ha venido a eso. Perfecto. Perfecto. O sea que ya estás trabajando en el proyecto, ya trabajaba y tenés un lugar donde se podés llamar, un teléfono, tenés gente que te conoce y que te busca. Sí. Y bueno, la idea es de implementar un poco más herramientas con el subsidio, ¿no es cierto? Y bueno, poder agrandarlo un poco más, porque por ahí a lo mejor yo para el trabajo muy grande, necesito ponerle caleras muy altas. Guardar, me había llamado. Claro, entonces por ahí tengo que resistir de su trabajo y por ahí ganar los trabajos más chicos. Claro. Y por ahí también es más un trabajo muy grande, de hecho. Sí. Bueno, ahí lo vamos analizando. Un trabajo más grande, yo creo que no hay una empleada o víctima oé, entonces yo así mucho que veo un trabajo más o menos chico y creo que es un poquito más, pero bueno, sí, pues es cual, ya hay un trabajo más grande, pero... Perfecto. Buenísimo.